El mercado de valores. El mercado de valores es parte del sistema financiero donde se lleva a cabo el proceso para que una empresa, un gobierno u un organismo puede emitir, colocar deuda o capital y al mismo tiempo los ahorradores o los inversores acceden a estos valores. Es el mercado donde se intercambian a través de operaciones de compra y de venta, títulos de renta fija y de renta variable. Es el medio que permite la unión entre ahorradores y usuarios del capital. En otras palabras, el mercado de valores es un conjunto de instituciones y agentes financieros que se negocian sobre los distintos tipos de activos, como son las obligaciones, las acciones, los fondos, etcétera. Todo ello usando como medio los instrumentos creados de forma específica para este fin. Funciona cantando una parte del ahorro personal e institucional y es un medio de financiamiento para aquellas empresas, gobiernos u organismos que lo requieren. Déjenme darles un ejemplo más claro para que entiendan qué es el mercado de valores. Como cualquier otro mercado, es uno donde se junta la oferta y la demanda y que está regido precisamente por esta ley, en donde los ahorradores, es decir, la gente y las instituciones que tienen excedente de recursos, ponen a disposición de las empresas u organismos, que organismos que en este caso son precisamente lo que necesita el capital para su unión, para el intercambio de entre los ahorradores y los inversionistas. Déjenme darles eso último no. El mercado de valores, déjenme darles un ejemplo muy claro. Es un mercado como cualquier otro en donde está totalmente regulado. Es un mercado donde participan diversas autoridades financieras que permiten el buen funcionamiento del mercado. Pero como cualquier otro mercado, es uno donde se junta el ahorro por parte de los inversionistas que están dispuestos a colocar una parte del excedente de sus recursos a manera de obtener un rendimiento y los que justamente necesitan este ahorro, estos recursos para poner en marcha diversos proyectos productivos o poner en marcha ampliaciones de empresas o de proyectos. Un ejemplo muy claro. Me parece que una buena manera de ejemplificar qué es el mercado de valores es como un lote de coches en donde los que están dispuestos a vender el coche ponen a disposición en el lote de coches la venta y también ahí acuden los que necesitan un coche. Es decir, se junta la oferta del coche con la demanda del coche. En todo caso, en este ejemplo del lote de coches, las bolsas de valores es el medio, es el instrumento en donde permite que la oferta y la demanda de un servicio, en este caso los capitales, se junten. El mercado de valores tiene varios participantes que veremos más adelante. A final de cuentas, y en una sola palabra, el mercado de valores es un mercado de capitales, es un mercado donde se intercambia dinero, pero se intercambian títulos, es decir, los que son dueños de este título de propiedad que puede ser una obligación o puede ser una acción de renta fija o de renta variable. ¿Quiénes son los que están participando en el mercado de valores? Para empezar, los emisores. En todo caso, son las empresas, son gobiernos, son organismos que para poner en marcha su negocio y para continuar operando o expandir sus operaciones, necesitan recursos y que no cuentan con suficiente capital, por lo que tienen que acudir justamente al mercado para acceder a otros recursos que en este caso está siendo provisto por parte de los ahorradores. Entonces, tenemos a los emisores, que son las empresas, que son las que emiten los títulos de renta fija o renta variable. En segundo lugar, tenemos a los intermediarios. Los intermediarios no es otra cosa más que los bancos, las casas de bolsa, en donde se junta precisamente, o es la unión precisamente, en donde se intercambian estos títulos entre los ahorradores y los que necesitan el capital. Los inversionistas, como ya lo decíamos hace rato, son estas personas, son estos agentes que tienen el excedente de los recursos, el excedente de capital, y que están dispuestos a poner parte de estos recursos, parte de estos ahorros a disposición de las empresas para poder fomentar un mayor crecimiento, pero también porque están dispuestos a obtener en un plazo determinado un rendimiento a cambio del préstamo de estos recursos excedentes. Los inversionistas, hay dos tipos, son inversionistas, personas físicas, como las conocemos, como todos los que estamos aquí presentes, que están dispuestos a participar en el mercado de valores, y hay inversionistas institucionales, como pueden ser las Afores, los Family Offices, los diferentes fondos de inversión, que en todo caso pueden ser nacionales o extranjeros. Y también tenemos la parte de los reguladores, que sin duda son muy importantes, porque permiten el buen funcionamiento del mercado de valores, supervisan y regulan las operaciones entre los emisores, los inversionistas y los intermediarios. Vámonos un poquito más a detalle. ¿Cuáles son las emisoras? Son los solicitantes de recursos, son empresas, es una persona moral que tiene que estar inscrita en el registro nacional de valores y que necesita recursos para expandir su negocio o necesita recursos para seguir poniendo en marcha este negocio que hoy sigue siendo vigente. Por otro lado, tenemos a los inversionistas, que es la parte de la demanda de estos títulos que en todo caso van a emitir las emisoras a manera de otorgarle la propiedad del título, del crédito, de la acción a los inversionistas. Estos inversionistas son los que ofrecen los recursos, son los que tienen ahorros, tienen excedente de capital y que a final de cuentas quieren participar en el mercado de valores porque resulta que este excedente de ahorro, este excedente de capital, lo pueden poner a disposición de las emisoras de tal manera que en un plazo determinado puedan recibir a cambio un buen rendimiento. Emisoras e inversionistas no es otra cosa más que oferta y demanda. En el caso de la oferta son las emisoras que necesitan estos recursos y en el caso de la demanda son los inversionistas que demandan estos títulos, que necesitan poner o colocar sus excedentes de recursos para obtener rendimientos. También tenemos a los intermediarios. Los intermediarios son básicamente las casas de bolsa, las instituciones de crédito, las sociedades operadoras, fondos de inversión, administradoras de fondos para el retiro, que son las Afores, son sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión. En fin, tenemos una cantidad muy grande de inversionistas institucionales que por la naturaleza de su negocio o por la naturaleza de la persona moral pueden o funcionan como intermediarios entre los emisores y los inversores. Ahora, estos intermediarios tienen que estar autorizados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es claro que con anterioridad tienen que tener una junta de gobierno que haya autorizado o que se hayan organizado para poder poner en marcha una serie de intermediarios financieros. En México existen muchos intermediarios financieros. Los principales son las casas de bolsa y hay 32 casas de bolsa en el mercado mexicano. Ahora, también tenemos los organismos de supervisión, regulación y apoyo. Para empezar, tenemos las autoridades financieras, que las autoridades financieras son quienes dictan la buena conducta, quienes regulan, quienes supervisan todas estas operaciones de compra y venta, de emisiones de papel y que funcionan de manera tal que le dan certeza jurídica al mercado de valores. Por supuesto, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México. Pero también tenemos varias instituciones de apoyo en donde entre ellas están las calificadoras, sobre todo muy importante las calificadoras porque resulta ser una parte muy importante para los títulos de renta fija. Todo aquel inversionista que quiera, emisor, perdón, que quiera emitir un título de deuda tiene que venir con una calificación. Y las calificadoras no son otra cosa más que estas agencias que están autorizadas para decir si un emisor te va a pagar o no, para darles una calificación, para decirle al público inversionista, a estos que quieren comprar estos títulos, qué tan probable es que les va a pagar o no les va a pagar con base, no nada más en sus estados financieros, sino también con base en la viabilidad de su negocio en los años futuros. Tenemos tres principales calificadoras en México, Fixed Ratings, Standard & Poor's y Moody's. Y también es muy importante decir que estas calificadoras no solo califican a las empresas o a las emisoras, también califican muchos otros papeles de deuda, de renta fija, que veremos más adelante, y que forman parte el gobierno, las empresas del gobierno y, por supuesto, también diversos organismos que necesitan recursos y que quieren acceder al mercado de valores a través del mercado de renta fija. Tenemos otros organismos de apoyo, como el INDEVAL, y tenemos dos bolsas de valores. Hace muchísimos años teníamos la bolsa mexicana de valores, que es la que lleva más tiempo en el mercado de mexicano, y hasta hace poco la bolsa institucional de valores, que también viene a complementar la oferta y que viene a ayudar de manera muy importante a que más emisoras aumenten su participación a la democratización de capital y a que exista un mejor funcionamiento del mercado de valores en lo general. Entonces, tenemos que el mercado de valores es el conjunto de empresas, individuos y los diferentes agentes económicos que tienen necesidades de ahorrar, es decir, los inversores, y de capital, es decir, que necesitan los recursos los emisores. Es donde se intercambian títulos a través de operaciones de compra y venta de diferentes instrumentos y en donde más adelante veremos las diferencias entre la renta fija y la renta variable. El mercado de valores está regido por un conjunto de reglas que permiten dar certeza a los actores participantes, que son los inversionistas, los emisores y los intermediarios. Y a final de cuentas, la gran finalidad del mercado de valores es realizar operaciones de emisión, colocación, distribución e intermediación de títulos accionarios inscritos o autorizados en el registro nacional de valores.